Adiós El primer apartamento se entra por aquí Y ha sido tanto duro Lo hacemos por la traición La última basura Que nos depara la vida ansiada Se entra por ahí, tú metes una clave Es gigante No sabemos al principio si vamos a tener el coche o no El sofá La barbacoa Es un poco zulo, ¿no? Ahora ya sí me ha cambiado un poco la cara Hola de nuevo ¿Han pasado? O sea, podéis ver los ojos de hinchado El cansancio Han pasado no sé cuántas horas ya es por la mañana Y ayer se me olvidó cerrar el vlog Porque literalmente me duché, me tumbé en la cama Y mira No tengo ni la maleta hecha Tengo toda la ropa que he tirado para hacerla ahora Así que nada, aproveché para cerrar el vlog Y... Me estoy viendo con los ojos tan hinchados Que me está dando vergüenza Literalmente me acabo de lavar la cara Poner el contorno y la crema Y hablo bajito porque Pau está todavía durmiendo Porque él sí que hizo su maleta Que eso es que espero que os haya gustado el vlog Y que no os perdáis los siguientes Porque voy a cerrar ahora Y a empezar a grabar de nuevo Porque hoy nos vamos así a hacer Así que no os perdáis una aventura Que a este nuevo sitio de la habitación Hemos terminado prácticamente todo Ahí tenemos como la sábana y todo esto que vamos a tirar Las maletas El colchón Me iba a rellenar por última vez mi canti de agua Está tocando Álvaro que ha venido a despedirse Buenos días Buenas días Pobre Pau siempre me tiene que dar espacio en su maleta Nuestra albahaca que creció y creció y creció Mirad cómo está la pobre Está feísima pero súper grande Y esta planta ha estado con Pau los cuatro años Que ha estado Pau aquí Y aquella que empezó a morirse Pero luego revivió Y luego está otra vez medio seca Es que la hemos abandonado un poco a la pobre Y esta que nos la regaló Inma Que mirad Mira Inma que grande está Si estás viendo esto Está enorme Me da pena dejarla Está vacía Mirad con el típico vaso Americano Qué láctima Papá o Noel Llevando la última basura de casa La última basura Nuestro edificio Estamos por última vez en el coche de Álvaro Belén He cogido tu sitio Y Pau ahí detrás Y estamos yendo a desayunar Al mismo sitio donde despedimos a la Pauli Al Maison Marcel Creo que se llama Que es como tipo francés Pero bueno Cuando despedimos a la Pauli No hice vlog Así que Pero bueno Solo si lo habéis visto Porque he ido a otro vlog Así que bueno Da igual Me estoy neando Que nada Estamos yendo a desayunar ahí Y de ahí Alvaro se irá a trabajar Nosotros nos iremos al aeropuerto Y ya en Chicago Será una etapa cerrada En nuestra vida Muy fuerte Ayer acabamos llorando por la noche Y hoy otra vez Como que no me siento Que sea real Sí Sí porque está ahí delante Pues ya sí que sí se ha ido Alvaro Ha llegado como uno de los momentos difíciles En plan de decir adiós Que justo con él estamos súper unidos Y ha sido tanto duro Bueno supongo que para Alvaro también Pero para Pauli Para mí Complicado Hemos subido casi Y ha sido como Ya está Y no sé Ya hemos terminado de bajar Como las plantas Y todo Como que ahora sí que sí La casa está vacía Y no sé Da una impresión Te prometo que la recuerdo Con la moqueta Y todo Cuando llegamos a verla Y no sé tío También se me vienen a la cabeza Como las mudanzas De cuando nos fuimos de este piso Luego volvimos Y pensar que la he visto así vacía Pero que aún así Estaba quedándome a vivir aquí Y que ahora ya me voy Y no sé Chicago Pese a todo Me ha dado muchas cosas buenas Aquí literal Solo queda este vaso Nada Mi mochila El cargador del ordenador La estantería que se queda Las maletas La mochila de Pau Buah Es que qué impresión Armario vacío Pau que está en el baño Este armario también vacío La maleta de Pau Que falta cerrarla Mi armario El de Pau Que también está vacío El mando de la luz Qué fuerte Adiós Adiós Ya ves De verdad Tío Cuántas cosas aquí Cuántas cosas aquí Ya estamos en el metro, hemos buscado un número hasta la estación de metro porque era super caro, como 40 dólares al aeropuerto Y nos está costando un montón, o sea, yo cada vez que cojo la cámara es cuando ya me emociona un poco antes Luego cojo la cámara para no emocionarme y delante de la cámara Ha sido muy gracioso que habíamos salido de casa, incluso estaba llegando el Uber en España, estaba en la calle Y le digo, Pau, tío, vamos a hacer una foto justo delante de casa Entonces, iba a poner yo el ritmo de un coche que había aparcado justo, no importa Y dice, Pau, no, se lo pido al taxi del Uber Claro, que se lo hemos pedido ir al típico raro, no sé, una persona muy rara, muy extraña No ha hecho ninguna gracia, o sea, no ha hecho la foto, le hemos dicho que no jugaba, no sé qué Y en plan de súper insensible Y Pau y yo súper emocionados ahí delante de la foto, en plan, para la foto, bueno Y nada, mirad cómo vamos Todas las maletas aquí, allí está Pau Y aquí voy yo Y la verdad es que el pulo solo en una hora y media Tenemos como ahora 20 minutos, 25, media hora, no me acuerdo A aeropuerto Espero que lleguemos a tiempo Lo único malo es que yo creo que, bueno, llevo sobrepeso O sea que, espero que no me pongan muchos problemas Y no, pues pagaremos y punto Porque eso, no da miedo perder el pulo con los controles y todo Y ya está Muy fuerte, tío Muy fuerte que se encierra una etapa O sea, soy muy pesada de ver a ser este disco en todos los bloques lo mismo Pero por favor, si me hago pesada, voy a ver mi situación No sé, en todos los cambios, en todas las opciones, en todo lo que supone Y en la pena que te da de estar algo atrás, no sé Cuando lo dejas con un novio, o sea, por mucho que sepas que tienes que dejarlo Te da mucha pena Pues eso, eh En fin Ya hemos dejado la maleta e increíblemente yo no tenía sobrepeso Y ahora estamos viniendo a un Starbucks Porque somos un desastre y esto, a última hora de nuestra vida A coger la taza de Chicago Porque tenemos toda la de todo el maldito país menos la de Chicago Sí, sí, no, es la nueva, tío, es la fea No me lo creo, mis padres tienen la moderna O sea, la chula Toma, toma la maleta, yo entro No me lo creo, ¿os acordáis lo que habían cambiado las colecciones? Y no está la de Chicago, es Illinois Está Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin Sí que la tienen aquí Gracias Es muy fea, no sabéis lo bonita que es la antigua Qué rabia Estamos en la puerta de embarque casi, o sea, está justo allí Pero está llena, entonces no hemos venido a la calle enfrente Y mirad lo que tenemos ahí McDonald's Y ahora llevo como un tiempo que no como este tipo de comida, ¿no? Ya lo sabéis, pues Pero hubo una Raquel en el pasado Que siempre que veníamos al aeropuerto Siempre, siempre comíamos McDonald's, ¿te acuerdas? Era tradición Era tradición, en plan, llegamos al aeropuerto y cogíamos McDonald's A no ser que viniésemos tarde O nada, entonces ahora hemos pasado y ha sido en plan De lo hacemos por la tradición, no sé qué Quiero un McFlurry, le he dicho yo quiero las patatas Y entonces pasa un señor como el típico súper americano Súper grande, lleno de bolsas de McDonald's No sé, de verdad, muy típico En plan, parecía que no lo habían puesto al red Dice yo iría, pero es que yo sé que tú vas a entrar Y te vas a salir sintiendo desde como es En plan, de que luego lo voy a torturar Entonces al final, nada, nos hemos sentado aquí delante Estábamos viendo Y hasta vamos a descargarnos cosas en los teléfonos en Netflix Porque el vuelo, recordamos que son cuatro horitas y media Y en cuanto lleguemos tenemos un piso para visitar Así que quedamos a ver el vlog si queréis ver nuestra posible futura casa Ya estamos en un avión Como podéis ver Segunda vez que intento coger la cámara para hablar Y una vez que empiezan a hablar Justo cuando he escuchado la cámara antes estaban diciendo Que no se pueden hablar, tío, esperar Que nos han puesto un vídeo ahora Ahora os lo cuento Ahora ya parece que sí, que estamos andando Tenemos el vuelo a las doce Nos han retrasado a las doce y media Y ahora nos salimos hasta las una y diez Habíamos solado a las una menos cuarto Pues eso, que llegamos tarde Hemos escrito a la del apartamento que lo teníamos a las tres y media Nosotros llegamos ya a las dos Para decir que no llegamos Si lo podemos retrasar, no ha contestado Supongo Sí, ha contestado Nos vemos más tarde Pues sí La verdad es que el avión va petado de gente Pero petado yo no sé cuánta gente va a ser Pero está súper bien Porque mira, tenemos pantallitas como si fuera un vuelo internacional Esta es Pili Yo voy con Pavo En plan, de que Pavo me dice Yo supongo que serán los nervios Y yo la verdad es que Espero que también Porque no sé, entonces Creo que no sé, todavía es muy consciente En plan, como que me va y me viene Pero veremos a ver cuando nos aterecemos allí En el cambio de humor No sé, en fin Bueno, pues acabamos de deslizar Y este plano es tan malo Para que me consigáis ver algo Porque todavía están las luces apagadas Y lo que más me gusta de Seattle Es lo que os voy a enseñar ahora mismo Mirad Mirad qué bienvenida Ese cielo blanco Terrible El solazo de las palmeras Que me esperan Pero bueno, recuerdo que nos gustó mucho el viaje Así que seguro que va a ser genial Lo bueno es que ya queda súper poquito Para ir a España Estamos aquí en el sitio este De alquilar los coches Acabamos de recoger las maletas Y nos ha traído un bus A esto A lo de coger el coche Está pidiéndolo Y nos vamos corriendo Que llegamos tardísimo A ver el piso Le hemos dicho a las 5 a la señora Porque a las 6 cierran ellos la tienda O sea, la inmobiliaria Y no queríamos quedarnos sin ver ninguno Y ya que justo pagamos un vuelo Que era 50 dólares más caro Para llegar a ver piso Así que bueno Vamos a intentar eso Llegar a ver Y de ahí no sé Si iremos a comer Algo O si iremos directamente A la hotel a dejar las cosas Y algún súper Ni idea Estamos en el coche Y vamos hablando Que es súper diferente a Chicago O sea, todos los abetos Los pinos Lo que sea que tengas Yo los llamo pinos Pero cuando dice que no son pinos Que son abetos Que no sé No sabemos lo que son Pero todo lleno de árboles No sé Súper diferente a Chicago Me hace pensar Bueno, igual a mí No sé A mí me hace pensar Todo el rato En Crepúsculo Estamos como No sé Errados Como si nos hubiesen Un sitio Y nos hubiesen soltado En otro En plan de Venga, buscados la vida Vamos en el coche más discreto Que hayáis visto En vuestra vida Después os lo enseño Llegamos bastante tarde O sea, hemos llegado a las 5 Que son las 5 y 8 Y todavía nos quedan 17 minutos Para llegar al destino Y nos hemos montado corriendo Por eso no he contado nada Antes Ni he hecho ningún update Ese era el coche discreto Que os decía Vale, estamos en el parking Porque no encontramos parking En la calle Y les hemos dicho Mira, o sea, estamos aquí Pero no encontramos parking Y nos ha dicho Bueno, abrimos el parking Y aparcáis dentro del edificio En proceso de ver el nuevo apartamento El barrio está chulo Es Capitol Hill Aquí vinimos a cenar Cuando vinimos a ver la ciudad Como así Como muy moderno En plan hipster ¿No, Pau? Sí De hecho es como un poco Incluso de jaillo Pero en plan chulo No sé Me gusta mucho Pero no sé si me gusta para vivir Venía ya callada en el coche Desde la última vez que cogí la cámara Porque miraba Y me está dando el candiel En plan Me está dando el miedo Me está dando la inseguridad Pero bueno Supongo que también es normal De nueva De no conocer nada Y ver tantas cosas Y recién aterrizados Ver un piso Aquí No sé Pero bueno Esperemos que vaya bien ¿Van a ver los apartamentos A ver qué nos dicen? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos van a decir? Todo bonito ¿Qué nos dicen los apartamentos? A nosotros Y los apartamentos El edificio está nuevo O sea Pone fuera Que están enseñándolo ahora O sea que Van a estar nuevos Nos van a gustar Pero yo prefiero ver más Tío, huele súper bien Prefiero ver más Y prefiero Sobre todo Enterarnos de los barrios Y de todo eso Bien, Pau Bueno, corto Y ahora os enseño Este es el patio Que tiene barbacoa Mira Este es el rooftop La barbacoa esa Mola El primer apartamento Se entra por aquí Y al principio Pensaba si no lo daban Esto Pero no es un piso piloto Esto que te enseñé Y ha decorado Pues aquí tienes el baño Que está bastante bien Bueno, lo voy a enseñar Aquí está el baño Aquí está la raque Esto lo tienen súper mono La bañera Y fin No hay nada más La entrada Y aquí está este armarito Que tiene Lavadora y secadora Lo cual nos encanta Porque en Chicago No lo teníamos Como ya sabéis Aquí está esta puerta Como corredera Lo que no nos gusta Es que no tiene ventana Y bueno El armario es bastante grande O sea que eso sí No sé Supongo No sé Y luego vienes por aquí El sofá Y aquí la cocina La cocina es súper bonita Bueno, a mí me gusta mucho Y tiene lavavajillas Esta es la segunda opción Que no nos gusta Porque es más grande Pero no nos gusta Porque está como No está vestido Y lo veo como muy oscuro La cara de eso Como colador No sé Bueno Aquí está la entrada Aquí tiene un armario Aquí tiene el pasillo Que es bastante amplio Y entras por aquí al baño Es gigante Este es por aquí Aquí está la habitación Ahí el armario Aquí está la cocina Que es igual que la otra Pero sin isla Y este es el número 3 La entrada Que es mucho más grande Mirad Y ahí tiene un armario Aquí tiene un baño enorme O sea Solo quiero tener este espacio Y este espacio Para dejar todas mis cosas ahí Que para uno me regaño Típico esto Y aquí Lavadora, secadora Y esto es súper bien Para ropa sucia Por aquí este pasillo La habitación Armario Igual No hay ventana Pero bueno Estamos ya Adecuándonos a eso Tienen estas dos pedazos de ventanas Todo este espacio Que es mucho más grande Que los otros dos Y aquí la cocina Que es la misma No, acabamos de bajar del coche Lo hemos aparcado ahí detrás Y estamos justo llegando En Whole Foods Vimos que hicimos En donde fue En Boston A coger comida Tengo esta cara Porque tengo frío Encuentro regulación De exemplar Y vamos a comprar Eso Cena Porque íbamos a ir A cenar En algún restaurante Y hemos dicho Tío No tenemos ganas de buscarlos Tenemos todavía las maletas En el coche Vamos a casa Y aparte que tenemos que mirar Más pisos Para mañana Seguir con la tarea Que nos los enseñen mañana Y tenemos que mandar Las solicitudes De esta noche Para que los vean Por la mañana Nos contesten Más o menos La misma mañana A mediodía De aquí Podéis ir por la tarde O a mediodía Cuando sea El caso es que Vamos a ver Que comida cogemos Y ahora os contamos Hay sushi Todo Yo iba a hacer lo mismo Que la otra vez Yo creo Que me siento súper bien Sí Pero hay todo Enorme De verdad Para hacer sushi En plan bien Mira ahí Qué rico Vamos a ver Seguimos en el Whole Foods y no sabéis que tienen de todo O sea, el Whole Foods al que nosotros íbamos en Chicago El que más cerca había de nuestra casa No tenía tantísimas cosas O sea, de todo Arroz, carne, impasta, lasaña Macarrones Arroz amarillo, arroz blanco Quinoa Bueno, ahí tienen como pizza, sushi Te hacen bocadillos, aquí tienen tacos Por allí hay un sitio de ensalada Otro como de verduras en plan a la plancha Yo me he hecho una ensalada Y Pau está viendo lo que se va a coger Y aparte hemos cogido las chips que siempre cogemos Estas que son sanísimas He cogido colaje, no té matcha Que por cierto, con el té matcha He tenido que coger otra marca porque no encontraba la mía Y le he preguntado Yo me acabo de ir de Chicago y en el Whole Foods de allí He encontrado una marca, le he dicho el nombre de la marca Y me ha dicho, no, es que cada Whole Foods hace su propio orden Como que ellos piden a proveedores Y que no tienen por qué tener todo lo mismo Y me he quedado en plan de, ah, vale Y le he dicho, bueno, pues me dice otro Y ya me ha enseñado otro que tenía No en la parte de té, sino como en la parte de No sé, donde tienen el asaí Donde tienen muchas más superfoods de estas Y he cogido uno a ver qué tal Es orgánico y todo eso, así que supongo que bien Pero por ejemplo, me extraña que no me pone Lo de que si el grado que es No sé, lo he cogido por cogerlo y punto Y el colágeno es que nos hemos dejado el bote grande O sea, teníamos este bote por la mitad en Chicago Y no lo hemos dejado, oye, y he mandado a Álvaro En plan, por favor, a ver si podía ir a recogerlo Porque no habíamos dejado, eso y más cosas Y no sabía cuántas más cosas Porque lo habíamos metido en un mueblecito En la cocina Y no sabía si había algo de valor Y nada, menos mal que lo he recogido Porque me dio bote Y hasta luego se está haciendo ahora la ensalada Y tengo una gana de llegar a casa O sea, no me lo puedo, bueno, a casa Al hotel ese no me lo, no podía hacer una idea Encima la pereza ahora de mirar pisos Mirad qué chulada El hotel este o como, ¿qué es? Un aparte hotel, no sé exactamente lo que es ¿Esta zona? No sé Que no te dejan de entrar dentro, no sé Se entra por ahí, tú metes una clave Te mandan un mensajito con una clave y punto Esto es como la zona para todo el mundo Aquí tienen como esta mini cocina La puerta te pone que no puedes entrar Que solo es para la gente que trabaja aquí Supongo que por el día harán comida o algo O tendrán medio restaurante, no lo sé Tampoco hay llaves O sea, no es ni recepcionista ni nada No puedo tirar de la maleta, tío Qué desesperación de maleta Se me ha roto la maleta grande ¿Qué? ¿No hay ascensor? No Me muero ¿No hay ascensor? No, a ver Bueno, no puedo con las dos maletas Claramente Voy a contar esto y ahora sigo No hay recepcionista Te mandan un código Y entran a la habitación también ¿Veis las puertas? Con el código y punto Y creo que voy a dejar la cámara Porque no, estamos No sabemos bien Lo que tenemos que hacer No hay ascensor, parece Y el coche está mal aparcado Así que venga, ahora os contamos Es un poco zulo, ¿no? Bueno, en realidad ya lo habíamos visto Y sabíamos que era un poco raro El concepto de este apartado hotel Pero es que es súper barato Comparado con el resto de estos Y está muy bien situado para nosotros Pues por eso lo cogimos Y porque realmente vamos a estar todo el día afuera Salvo las noches y los ratos que estemos aquí buscando apartamentos Que seguramente a mí no iremos a cafetería o así A ver, creo que se me cierre la puerta Y estoy metiendo la maleta Tiene neverita Tiene microondas Gracias por... Vale, mirad Esa es la entrada Aquí tiene como un mini armario La neverita Bueno, toda la maleta Y luego el baño Es lo que es un poco raro Pero bueno Ducha Tiene ahí la esta El váter Y luego aquí tiene como Escritorio Esto es súper raro Pero tiene escritorio Y pila Y tiene ahí microondas O sea que para estos días Para no comer, desayunar, cenar Y todo fuera Nos viene bastante bien Y en realidad Pues no sé Yo creo que nos hace el apaño Lo encontramos por internet Y no sabíamos que era tan raro De que no había recepcionista De que era todo con claves No habíamos leído tanto Porque ya os digo Lo hemos hecho todo súper rápido Pero sí que habíamos visto Que todas las demás partes de hoteles Eran más caros Esto estaba súper bien de precio O sea, creo que no llegaban ni los 60 dólares O sea, si alguien viene Tenerlo en cuenta Porque considero que está bien Y lo más importante para nosotros Es que estaba muy bien ubicado Porque el resto de los apartados de hoteles Típico que queríamos que tuviesen Pues eso, nevera Aunque sea microondas Algo así Estaban como mucho más alejados Y aunque teníamos el coche No sabíamos al principio Si íbamos a tener el coche o no Entonces no sé Nos convenció Y pues nada Lo que estoy pensando Es que no tenemos cubierto Y no hemos cogido cubierto En Whole Foods Se nos ha olvidado No sé cómo nos vamos a comer esto Espero que haya abajo Yo mientras voy a duchar Me voy a poner el pijama Y a entrar en calor Que vengo congelada de la calle Aunque Pau dice que no hace nada de frío Pero yo venía congeladísima No sé si es que estoy templada De verdad O que no sé Igual también estoy cansada Porque ahora la diferencia con España Son nueve horas Antes eran siete horas Llevo como dos horas más de día Y también el vuelo No sé qué Que por cierto No hemos dicho que está en el vuelo Ha ido bastante bien He estado editando un montón La verdad es que me ha cundido muchísimo Me he dormido como una orilla o así Pero he editado un montón La verdad es que estoy súper contenta Lo único que tío Me daba todo el sol O sea En mi lado del avión Me daba todo el sol De hecho que abría la ventanilla Y terrible Ponía la mano en la ventanilla Y terrible En plan ardía Ardía Y pues eso Tenía muchísimo calor en el avión Me quedaba hasta en manga corta Que en la vida he ido yo En un avión en manga corta Porque siempre voy con tropecientas capas Porque siempre tengo frío Eso Nada Voy a la ducha Pues este es el plan Estamos en pijama Y tenemos que decir Que el rollo del baño No nos gusta mucho Porque salpica Aunque tiene la cortina esa Salpica por debajo Una cosa así rara Que no sé Hemos puesto una serie allí Mira si se quita Pau Os lo enseño Delante de toda la comida Y aquí tenemos La ensalada Y ahora como las nueve ¿No Pau? O las ocho No, las nueve Las nueve menos algo de la noche Creemos que nos vamos a quedar fritos Enseguida Pero preferimos igual eso Y seguir buscando mañana por la mañana Temprano piso Porque a las diez y media A las once menos algo Tenemos un Nos enseñan otro Pues eso Mientras nos enseñan ese Igual a los otros Les da tiempo para contestarnos No sabemos Cómo seguirá viendo todo Pero como nosotros no sabéis Y vosotros no sabéis No esperáis el próximo vlog Y así os enteraréis de todo Pau me está apagando las luces ¿Esta no se enciende? Tocándola Mirad que lámpara Qué chula A ver, hazlo Mirad La tocas y se enciende La tocas otra vez Y va encendiendo más O menos Y como no sabemos Lo que va a pasar mañana Y vosotros tampoco Pues si tenéis intriguilla De qué piso nos vamos a quedar O qué piso vamos a ver O cómo Qué nos depara la vida En Seattle Porque a mí Yo estoy nerviosa Estuve bastante nerviosa Desde que hemos salido De lo de los pisos Me he empezado como a tensarme Y pues eso Que si tenéis Que si queréis saber Lo que va a pasar Que no os perdáis Los próximos vlogs Que yo cierro aquí ya este Porque eso Que vamos a cenar Y a terminar de ver la serie Y a dormir Que nada Que si os ha gustado El vídeo Dadle like Y si no os ha gustado Le dais también like Para que nos suba la moral Y nos dé mucho ánimo Para esta nueva aventura Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Y que me dejéis Tropecientos comentarios Diciéndome cuál pensabais Que era el destino Aunque muchas ya me lo habéis dicho Por Instagram Y me estoy de verdad Partiendo de risa Con el hype Y nada Que comentéis lo que queráis Y que os mando un beso enorme Gigante Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau